Morena no va a cambiar su agenda legislativa y los diputados que deseen unirse a la bancada del grupo parlamentario mayoritario, deberán respetarla e impulsarla para lograr la cuarta transformación del país, advirtió la presidenta nacional de esa fuerza política, J. Cole Polevnsky. No es todo se vale, así como vinieron como partido cuando estábamos firmando los acuerdos de unidad, así hoy puede que vengan en los congresos locales como en el nacional, gente de otros partidos. Y si ellos aceptan tomar nuestras propuestas son bienvenidos, dijo antes de entrar a la primera reunión entre la bancada de Morena y el presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador. Polevnsky-Guruitz celebró la adhesión de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, con la que se convirtieron en mayoría absoluta y les otorga el derecho a presidir la Junta de Coordinación Política. Y mientras más tengamos, más fácil podemos hacer todas las reformas constitucionales que queremos hacer, aplaudió. No obstante, aseguró que no recurrirán a la planadora para ir en contra de minorías que sean propuestas en favor de la población, en favor de la agenda. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, coincidió con la líder nacional y comentó que en negociaciones previas, los diputados permistas le expresaron su interés en impulsar la agenda de Morena, a la par de proyectos propios en los que coincidían ambas bancadas, como la Procuración de la Salud de los Infantes. El Verde a Mime hizo una propuesta en la que coincidimos, que es la salud de niños y niñas, me parece que es una agenda bastante aceptable, pero además ellos impulsarían la agenda que tenemos en el grupo mayoritario de Morena, aseveró. Insistió en que no existe traición y prevé que sigan aumento el número de diputados que se integren a las filas de Morena. En este momento tienen 257 legisladores en la Cámara Baja. No hay ninguna traición a nada, porque los diputados que se están viniendo, vienen a apoyar la agenda de Morena. Nosotros no estamos dispuestos a cambiar absolutamente nada de la agenda de Morena y para sacar adelante necesitamos construir mayorías. Política Manuel Velasco logra licencia en el Senado tras apoyo del PRI local instala nueva legislatura con mayoría de Morena.